Raíces, tradiciones, artesanías y gastronomía viajan frecuentemente hasta Tijuana a través de festivales para mostrar a los turistas el trabajo que realizan los artesanos mexicanos. A través de diversos festivales, los artesanos hacen que con su cultura y arte, Tijuana sea un punto de atracción para millones de visitantes que arriban a la ciudad fronteriza procedentes de diferentes partes de México y otros países. Saúl Reynoso Gallardo, artesano de Jalisco, manifestó que desde hace más de 20 años hace este trabajo el cual ha sido transmitido por generaciones y actualmente muestra su arte en maíz en diversos lugares como Chicago, Illinois, Wisconsin, Texas, Dallas y Houston, lugares que conocen el arte mexicano a través de sus diseños. Aquí en el país no le dan mucha importancia o valor al trabajo artesanal, fuera de México en Tijuana los festivales acercan a los residentes del estado de Baja California, de Estados Unidos y otros países a un poco de México, a su arte, artesanías, gastronomía, juguetes, costumbres y raíces mexicanas. Con información e imágenes de Marta Alicia Reyes, corresponsal en Tijuana, Notimex.